i bonjour la argentina bonjour y si parís hola querido público hola 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 a toda la gente que no se ha escrito tanto que me ha escrito tanto acá estoy en parís disfrutando de estas vacaciones que acabo de llegar de otro lugar maravilloso en el mundo que se llama ibiza que pertenece al grupo de las islas baleares que llaman de varios varios videitos y así que les tengo que contar tantas cosas tantas cosas pero tengo que presentar a mi rubia querida que si las extrañé y todos los días decía cómo les está yendo cómo les está yendo y antes de presentarlas quiero muy especialmente agradecer una vez más que siempre está con nosotros es gamba es divertido es se convierte en rubio si es necesario al señor diego ramos que ha sido maravilloso que lo ha hecho fantásticamente bien ahí está adri marce y hoy tenemos un nuevo panelista hola chicas diosa divinas como están chicas hola no estamos contentas que estás de vuelta chochas no saben todo les tengo que contar todo lo que he hecho para estar de vuelta primero les digo donde estoy viviendo donde estoy viviendo estoy despierta desde tempranísimo acá son las ocho de la noche hora de un rico champagne para brindar al final del programa donde estoy viviendo no había las cosas que uno piensa y dice hay la argentina no funciona no funciona todo lo que nos pasa a nosotros que decimos de todos sucede en todas partes del mundo ni hablar con el cobit que es otro tema que ya les voy a contar pero no tenía internet llame a la compañía fuimos a la compañía al final dije no no puedo salir hablé con nuestra productora con rodo y les dije mire no tengo nada mis hermanos de la vida carlito fina y guillermo rosales dicen vamos a casa estoy en la casa de ellos que me han armado un estudio de televisión carlito fina y fue largo tiempo gaby te cuento corresponsal en francia nuestro de las rubias era genial la gente lo amó pero después él pudo seguir y bueno me montaron todo esto que es maravilloso copita de champagne quiero mostrar este detalle agüita y una jarra de agua miren lo que es esto para que no le entren los bichitos cuando estás al aire libre no puede ser con limón lo que se ve atrás es la casa de ellos lo que se ve atrás es la casa de eso es un decorado de internet hoy creo que tuvo ser un lío tremendo con esto estoy en la casa estoy en su casa instalada en una especie de estudio que me armó carlitos fantástico porque acá son las 805 es de día porque es verano pero es de esos climas franceses que todavía a esta hora hay luz pero nublado no hay sol desde que llegué ayer a la noche llegué que hablando de eso les quiero contar voy a hablar un poquito demasiado mezclando las cosas porque tengo la cabeza que me estalla de la alegría de estar con ustedes de estar todo y estoy secando que se me cayó agua en la mesa pero quiero contar todo todo cuando salí entre a españa me pedían un código qr que te los da la compañía de la agencia de viajes con que sacas tu ticket vos llegas a madrid presentas tu código qr y te dicen bienvenida a marcela a españa y ahí seguís tu vuelo tu historia como hagas tu vida dentro de españa de ahí tenía que ver las restricciones que hay para llegar a francia me pidieron saben cuántos papeles somos cuatro personas 12 papeles que yo preferimos imprimirlos porque si no buscarlos te pones nerviosas yo por lo menos buscarlos en el teléfono y todo llega francia tiene varios aeropuertos llegamos al aeropuerto de orly que es el que quedamos cerca de la ciudad de parís y bueno así bajo todos los papeles en la mano tengo todo no me van a joder en nada nadie nadie se fijó en nosotros nadie nos pidió un papel se supone que lo hace todo la compañía de aviación pero nada nos pidieron nada bueno quiero decir que no hay que asustarse ni tener miedo cuando se tienen todas las cosas en la mano lo que te sorprende justamente es que te piden tanta cosa y al final no te piden no te reclaman por ningún papel vos sabes que salimos del aeropuerto seamos ché dónde está el control dónde está el control del cob y tenemos la toda la pcr teníamos de todo que habíamos hecho cuánto cuesta hacerse una pcr afuera es muy caro les quiero contar que mira caro es sí y la verdad que sí que es muy caro y bueno después ahora para volver a la argentina seguramente vamos a hacer otra pcr que te la exige el gobierno argentino ustedes saben ahora que hablas de las restricciones previste que en parís hubo muchas manifestaciones en contra del tema de la de la vacunación del papel para entrar a los locales porque les voy a mostrar lo que es un pasaporte sanitario que todos los desconocen yo tengo uno aquí conmigo pero antes les quería contar algo que también francia que es un país sólido rico dentro de la comunidad económica no saben la cantidad de locales cerrados estoy en el mes de agosto que es un mes vivo de vacaciones pero una vez que el negocio baja el cartel es que ya no vuelve ahí ese negocio te da una tristeza una tristeza muchos negocios muchísimos restaurantes y todo eso cerrados hoy vamos a leer una de las noticias que vamos a leer en la de jennifer aniston que dijo que está pro vacuna y muy en contra de aquellos que no se quieren vacunar macron ayer hizo un discurso muy interesante muy relajado también criticamos a nuestro presidente a veces cuando sale tan relajado muy relajado en su zona de vacaciones y dijo que tener un pasaporte sanitario que él detesta tener un pasaporte sanitario pero que va a ser sumamente necesario ya que son muchos los países que ya lo están usando italia alemania bueno francia eeuu está viendo si lo si lo va a imponer o no pero el secreto de todo esto es vacunarse vacunarse y bueno y hubo unas manifestaciones yo estaba en ibiza y las vi sumamente agresivas sumamente violentas por aquellos que no se quieren vacunar pero una es como una exigencia encubierta podemos decir este pasaporte sanitario porque si vos no tenés el pasaporte sanitario que se los muestro aquí esto es lo que se llama un pasaporte sanitario para la comunidad europea si vos no tenés esto no vas a poder entrar acá hasta el código qr que se necesita dentro de tu pasaporte sanitario es una primicia total para las rubias tener un parque ahí están incluidas tus vacunas claro en el estado es la constancia es común a la constancia de otra cosa pero acá están incluidas las vacunas que si te diste la cual las mezclas que existe este tus documentos esto es re importante que lo vean porque esto sí que es primicia gracias a cada pregunta se lo piden marcela te lo piden en todos los lugares te lo van a pedir los restaurantes en los pubs ese tipo de cosas en eventos deportivos musicales te lo van a pedir mira yo anoté porque todavía no están todos los lugares habilitados donde te los van a pedir hospitales si tienes que entrar a un hospital parque de atracciones saben que acá también está disney sal salones de sport centros comerciales y boutiques restaurantes bares cafés la gente se sienta mucho afuera no está adentro es más hoy llovía y estaban algunos con paraguas sentaditos afuera pero este unión europea digital covid certificado van a tener que ponerlos todos igual y vuelvo a repetir macron fue muy honesto dijo yo no quiero esto pero el único secreto es vacunarse entonces es una forma de decirte no vas a ir a ningún lado si no te vacunas porque vas a tener esto no es una imposición como son los franceses pero es una condición muy importante la diferencia así que vamos a ver el 9 de agosto o sea que hoy ya es 4 el 9 de agosto empieza a funcionar esto en europa vamos a ver qué pasa y bueno yo que amo parís esta ciudad que soy 50 por ciento francesa la verdad que estás una ciudad triste por las vacaciones el famoso ferragosto y por los negocios que ya cerraron que ya no vuelven es la crisis llegó a todos lados chicos están hablando aquí de la cuarta ola por eso hay que combatirla de la famosa del tabló macron justamente y dice que ya es la cuarta ola yo miro para allá porque veo todo francia hasta la truja eiffel les quiero decir pero no voy a hacer nada en la casa en la casa de mis amigos hermanos que me han ayudado en todo bueno esto es parte de lo que les quería contar en ibiza en españa está muy bien organizado la llegada se les permite a todos los españoles central con controles acá a todos los franceses europeos entrar con control no entiende lo que hace la argentina ayer cuando me embarcaba le contaba el señor de de una compañía de aviación española muy importante y entonces le decía no porque hay cupos a varios amigos míos les suspendieron el vuelo pero como no pueden entrar no no pueden entrar porque es la sumatoria de cupos que está permitido un absurdo sigue pareciendo un absurdo bueno esto es parte de en españa les estaba contando la gente joven mandé unos videitos no casi no usa barbijo muchos llegamos a la playa con los barbijos viste la gente joven cree que no le va a pasar nada y cuando les pasa viste es un drama y si les pasa les pasa leve a muchos de ellos pero todos por ejemplo ayer desde el aeropuerto hasta el lugar donde estoy viviendo todos los carteles del municipio de parís todos los carteles públicos que paga el gobierno todo era con indicaciones del consejo use máscara mantenga la distancia están todas las igual que en buenos aires las calles las calles han sido tomadas para las terracitas cosa que ya no se va a poder sacar la gente ya avanzó sobre las calles después este bueno todo está así es nosotros nos quejamos pero todo es muy parecido en todas partes del mundo esa es la verdad porque es en ese es el que está en todas partes del mundo y vos que está bueno que lo digas te salvaste porque el 27 de julio en españa impusieron una en un aislamiento de 10 días obligatorio a todos los que entraban en españa así que claro claro que está bien con esa medida y te voy a decir más marce ayer antes de ayer estando en españa escucho por la radio que dicen que autorizaron a entrar a españa a los brasileros y a los sudafricanos se acuerdan que parte de las restricciones nuestras fue que no podíamos entrar a europa para que los brasileros no se vayan a la argentina y entren a europa bueno ahora con con los contagios que hay entran también los brasileros y los sudafricanos eso por un lado pero por otro lado son muy estrictos en muchas cosas vos entrás a no sea comprarte un durazno de ganas de comerte un durazno por la calle y te dicen la mascarilla por favor póngasela bien sé que hay hay una concientización hay control pero hay cogeron las mismas gente hay control pero hay control lo de que dejen entrar a brasileros y a sudafricanos es un poco no se me llama la atención porque brasil también pero brasil mejoró los números brasil mejoró nosotros también nosotros también nosotros y a vos te dejan entrar a parís a francia te dejan entrar si si con la que si estoy vacunada si no tenés las vacunas que corresponden no entrase ni con una pcr negativa a mí no me pidieron nunca como dije recién porque venía desde españa ninguna no me pidieron ninguna me pidieron la pcr cuando salí de argentina la compañía de aviación me la pidió y cuando llegué acá a españa mejor dicho el qr había que mostrarlo y bueno y quería contar que francia está usando en este momento la combinación de astrazeneca con pfizer en todos lados y ya te están dando la tercera dosis acá en francia bueno estas son las novedades que les quería contar mañana les voy a contar mucho porque voy a ir a ver lo que ha hecho culturalmente la fundación pino en la bolsa en la bolsa de valores que es algo impresionante impresionante voy a tratar de filmarlo para mostrárselo y también voy a ir que ahora no me acuerdo carlitos dónde iba a ir mañana mañana les cuento pero bueno acá ya que hablaste marcela ya que hablaste de la asociación de pfizer con que dijiste con astrazeneca acné acá también se autorizó a la asociación de astrazeneca con sputnik el fondo ruso autorizó esta combinación así que bueno igualmente prometido que en el mes de agosto van a quedar van a volver van a venir todas las vacunas de la segunda componente que tienen pendiente pero mientras tanto se puede empezar porque los los resultados dieron positivos la combinación de estas dos vacunas sputnik con astrazeneca marce pero también estoy leyendo que en agosto habrá tres millones de la segunda dosis de sputnik la combinación con laboratorio ritmo hecha de ritmo de inverno claro si eso está buenísimo la gente si no bueno chicas también hay que festejar que las leonas semifinalistas entre los juegos olímpicos que maravilloso ojalá de oro ojalá marce ha pasado de todo en estos juegos olímpicos pero me parece que también hay una parte anímica que ha influenciado mucho no en los juegos olímpicos yo creo que por primera vez la parte anímica jugó un papel importante y no solamente en la en la cabeza de los que de los atletas sino que lo que estuvo bueno es que lo expusieron en voz alta tanto lo que le pasó a ser bailes como otros atletas que pudieron contar y bueno yo estoy pasando un momento malo privilegio a mi salud mental frente a la exigencia a la exigencia física así que es parece que esto es lo que fue nuevo en estos juegos olímpicos con un atleta puede abrir el corazón y decir lo que le está pasando porque también la cabeza es un factor muy importante dentro de la performance que un atleta tiene así que bueno lo de las leonas es espectacular el viernes juega por la medalla de oro contra contra holanda que bueno holanda está en el ranking como número uno así que bueno vamos a ver fuerza leonas fuerza leonas vamos a ver dónde está el corazón de la princesa de la reina máxima no bueno las oportunidades que la reina máxima tuvo que estar presente cuando se jugaban estos estas disputas entre los dos equipos la reina no ha cantado el himno argentino ha cantado el himno holandés y por supuesto como le sacan fotos todo el tiempo ha estado de lado de holanda bueno también lo que fue muy lo que fue muy muy emotivo fue la despedida que le hicieron a luises cola de paz y después del partido que a porque ayer hablamos y si mostramos las fotos ayer no cierto lindo estuvo muy lindo muy lindo yo creo que estos estos juegos olímpicos están humanizados después de la pandemia y después de tanto sufrimiento para todos los deportistas porque no se podían entrenar en algunos lugares en otros más en otros menos bueno me parece que acá en estos juegos olímpicos y al no haber público no estamos más encima de ellos estamos mirándolos solamente a ellos las cámaras están siempre enfocados y me parece totalmente humanizados a mí como nunca me han atraído estoy pendiente hasta luís luis escola increíble es verdad lo que es un gran trabajador es con gran trabajador y además muy preparado y señor y antes de terminar el partido esa ovación a mí me conmovió profundamente profundamente la verdad que maravillosa hola gabi de nuevo me encanta que estés si no felices 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 siempre yo amo las rubias marcela soy fan las miro todas las noches noches hasta tarde me quedo hasta la hasta la una comiendo helado mientras miro lo que sí hay una hay una triste noticia acá en argentina ayer hubo un incendio y lamentablemente me dieron tres bomberos terribles 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 así que bueno me solidarizo con las familias de estos tres bomberos que estando tratando de ayudar a otros son bomberos voluntarios voluntarios este han sido víctimas de su propia actividad bueno realmente una pena así es así es siempre los bomberos en todas partes del mundo pasan una situación así porque cuando son situaciones extremos son los más arriesgados los que más ponen su vida en juego si yo estoy muy al tanto de todas las noticias argentinas y también de las internacionales vieron que biden le pidió la renuncia al gobernador de nueva york por denuncia de acoso sexual esto es una noticia también extranjera internacionales esto vamos a ver qué pasa yo y yo como este y biden el presidente claramente directamente dijo creo que debería renunciar vamos a ver quiero del mismo partido es del mismo partido que eso es lo notable no está bueno pero hoy hoy en el año 2021 nadie puede sostener a alguien que se manifiesta y que hay acoso sexual hoy en la coyuntura actual no permite que nadie en su puesto si tiene un antecedente de acoso sexual no hay que esté con la política de a veces mirar para el costado si es del mismo partido a veces pasa este baile estuvo bien o sea totalmente se la jugó no miren les quería contar algo antes de recibir a nuestra primera invitada este que justamente la licenciada amara fernández que vamos a hablar es psicóloga especialista en trastornos de la alimentación en ibiza que estuve mucho en las playas saben que hay gente que está desnuda semi desnuda y no desnuda o sea con traje de baño bikini cuál tenías vos cuál opción tenías yo todas todas de acuerdo a la plaza activa acuerdo a la plaza que iba pero te digo no les puedo mostrar lo que más de aquí estoy pero sí no tenés marcas no tenés marcas te encontrás con un argentino y te matan que que florencia peña no te reconocen sin maquillaje sombrero anteojo no te reconocen aparte seguramente también está haciendo topless el otro también está la otra también está haciendo topless y todos nos encanta el está todo nos encanta es verdad pero cada que te cuento que las playas nudistas es para hacer un marketing de todo lo que te imaginé no me imagino yo lo soy de agravar yo sabés que en cuba en una playa que se llama guarda la vaca en olguín agarre revolver la zunga y anduve ahí en la arena me tiré al mar en bola la verdad que es una sensación maravillosa hay de libertad ese es hermoso es bárbaro de impresión porque nadie mira a nadie y pero lo que a lo que quería llegar hasta que la licenciada mara fernández es que no vi mujeres tan 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 flacas vi muy buenos cuerpos moldeados trabajados pero es como que la inhibición la dejan antes de partir de vacaciones entonces no vi mujeres tan 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 hace esa cosa maravillosa las vi claro la vi pero no esa cantidad a rolete creo que en las redes nuestras mostrar el culo como lo tengo así va duro qué sé yo es más es algo que está pasando más en latinoamérica no que en europa que ya están como de vuelta de muchas cosas porque no vi nadie que diga un que flacura pobrecita nadie anduve por todos lados de la isla y nadie 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 cosa que me dio porque me parece marce que la las mujeres europeas son diferentes no se hacen cirugía no se hacen cirugías como las mujeres argentinas no tienen esas caras que no las reconoces aceptan sus rollitos o aceptan un cuerpo no tan perfecto me parece que la mentalidad europea es diferente sobre todas las mujeres pero de marce sabes que a mí lo que me gusta es perder el miedo al ridículo he visto mujeres no sé si subidas de peso o que porque por ahí era su peso normal yo no las conocía caminando felices por el bordo del mar sin el pareo tapándose culo parado culo caído culo ancho culo chico todas las mujeres felices y eso me dice eso era parte de que además nadie se va a animar a decirte una grosería en estos momentos entonces eso hace que uno tenga mucho más libertad se entiende lo que quiero decir de libertad de libre de sentirse libre es genial no es que tengo el cuerpo que tengo yo soy así y tengo ganas de caminar por la orilla del bueno es que la justamente la argentina está muy atada a la mirada del otro y sobre todo de la otra mujer marce de la mujer no de los tipos porque los tipos ningún hombre se te va de la habitación por más celulitis y estrías que tenga los tipos les encantan las mujeres redondas con celulitis con todo pero la mirada de la otra mujer me parece que es la que buscan si agarrarse de unas buenas caderas es muy sexy y aparte uno puede ser absolutamente sexy sin ser perfecta la perfección no es sinónimo de sexy o de que seas un en la cabeza los rollos en el cuerpo no molestan estoy totalmente de acuerdo vamos a darle entonces entrada licenciada mara fernández como ya dije es psicóloga especialista en trastornos de la alimentación y vamos a hablar si es una obsesión estar tan flacas en la argentina especialmente y a qué edad se empieza con todo esto no porque también es mejor de riesgo hola mara cómo estás no tiene sonido no tenés sonido no se conecta con nosotros me dijeron que el otro día no sé en qué programa intrusos salieron a marse se le caía el teléfono que yo nunca me podía conectar menos toma intrusos hice todo para acercarme hoy todo y desde francia hola mara no 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 bueno mientras que se conecta que estamos dando más este material para los programas que nos miran hola a todos los programas que nos miran en todos lados muy divertido es que te morís de la risa es muy bueno porque es la pandemia y a qué vas a hacer en la parte se van dando manija entre entre los programas porque lo saca uno y lo replican nos replican todos 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 pasan por escucharme mientras esperamos a la dice a la licenciada ayer que estábamos con sebastián guainrach y él estaba está en la radio entonces le dije mira que nosotros es que me volvemos así que devolver nuestro estudio no no sabes qué lindo que quedó el patio si en ese patio le digo marcela que irá a ser un asado hay nosotros también vamos a llevar la parrilla de la parrilla de la parrilla de marce estuviste terrible no 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 el reclamo por nuestro estudio y dejamos el estudio nosotros porque ahí festejamos el día de la primavera te acordás que hicimos todo eso es un tratante de ocupa lo tratante de ocupa muy claro quedó pero no sirvió por aludido eh no piensa en irse de ahí me parece hay otros lugares en el estudio dijo si es grande bueno pero el asado nuestro le digo es de marcela que lo vamos a correr con el chorizo vas a ver que se pero no este vamos entonces a presentar de nuevo a la licenciada mara fernández y vamos a ver este vamos a hablar con ella sobre qué psicóloga en especial estás ahí mar ahora estoy acá me escuchan qué bueno cómo me gustaría estar ahí a todas mara estaba hablando yo comenté con mis amigas las rubias y con gabi oliveri que está hoy con nosotros comenté que yo vengo de un lugar de playa y donde vi que ya no hay más esa extrema delgadez salvo que trabajes con tu cuerpo seas modelo lo que sea pero no sentí no vi esa obsesión por el cuerpo entonces la extrema delgadez que muchas famosas están mostrando por las redes no es saludable me parece que danos tu opinión no a ver la sociedad argentina es como muy estereotipada de hecho la argentina es el segundo país del mundo con mayor cantidad de casos de trastornos de la conducta alimentaria vivimos muy pendiente de lo que es la imagen qué número de país en el mundo segundo lo que pasa que la comunidad japonesa son muy exitistas muy perfeccionistas muy auto exigentes de hecho tienen una alta tasa de suicidio porque no toleran la frustración del fracaso y la soledad y tampoco la soledad lo que pasa se mueren solos mucho tiempo sí pero también es una cuestión de idiosincrasia y de genética los latinos a ver somos diferentes yo siempre digo no gaby no me mates porque la voy a usar de ejemplo a tu amiga carolina muchas mujeres quieren tener el cuerpo de pampita no y a ver pampita tiene una mamá y tiene un papá que le dieron una información genética yo tengo otros papás totalmente diferentes así que por más que yo coma lo mismo que carolina o que haga la misma actividad física o el mismo entrenamiento es imposible que tenga exactamente el mismo cuerpo que ella o que cualquier otra modelo el tema está ahí cuando esa comparación se vuelve como un ideal como un objetivo alcanzar entonces genera mucha obsesión y en el medio la frustración de no poder alcanzarlo esto que hablabas vos marcela o que hablaba gabi recién del tema de la celulitis la celulitis es un tema biológico es del cuerpo están instaurados en nuestro genoma sobre todo las mujeres las mujeres tenemos una predisposición genética a tener mayor cantidad de distribución de la grasa corporal en lo que es las zonas de el bajo abdomen y cadera pero tiene que ver con esa primera función que se nos otorgó a las mujeres de la fertilidad está genial que la podamos elegir o no si queremos ser mamás o no pero biológicamente estamos preparadas para eso con lo cual obviamente que nuestro cuerpo es diferente y el cuerpo latino como el europeo son distintos porque también tenemos otro tipo de rutina comemos diferente nuestra cultura es diferente tenemos una historia distinta cuántos de nosotros y creo que la mayoría de los que estamos hoy en este programa somos hijos o descendientes de inmigrantes donde la comida atravesó muchísimo nuestra historia esas esas familias esos abuelos bisabuelos padres que vinieron de españa o de italia o de israel posguerra donde no tenían para comer el encontrarse acá en argentina los convocaba el juntarse en la mesa y era una celebración poder comer mara de la comida mamá mamá que es española cuando yo estaba más gordo me decía estás gordito y sanito no podían respirar era la sopa el puchero el caracú la torta el aceite de hígado de bacalao pero eso también tiene que ver con la cultura ustedes fíjense en la época del renacimiento Botticelli y Miguel Ángel no pintaban o esculpían cuerpos esbeltos eran mujeres y eso era belleza eso era contemplado con admiración a lo largo de la historia eso fue cambiando y también fue cambiando por la moda no o sea hace unos años cuando se instauró el tema de la moda unisex y adriana quizás en esto me puede corregir un poco de esto de la camiseta blanca que la podíamos usar tanto hombres como mujeres o el pantalón de jean que era para el mismo cuerpo y desde el vamos a el cuerpo de la mujer es distinto al del hombre por supuesto si yo quiero que me entre la ropa de mi marido tengo que tener un cuerpo más andrógino claro si no a veces luchamos con las curvas que son propias de nosotras las curvas la cintura chica la cadera más grande más redondeada contra eso no se puede luchar y yo no estoy a favor de no estar en el peso que te corresponde estoy a favor de que nos aceptemos porque hay cosas con las que no se puede en las redes y con las redes vos ves por ejemplo jimena varón con una cintura de avispa toda marcada con una cola soñada y vos decís cómo llegas a eso para una chica que joda pero también bueno pensemos que pensemos que los famosos también recurren que no es bueno al photoshop a corregir filtros pero lo que no los filtros el filtro en realidad es como una ilusión óptica espectador no porque yo espectador estoy viendo algo que no es real que si yo te veo personalmente digo uy qué te pasó bueno eras así en la foto pero el tema es que eso es contagió como sos si eso es que tiene que ver con esta de la autoestima claro porque ahora mara no solamente tiene que ver con el peso perdón mara yo te creo también que yo que vengo de este lugar de playa después de casi un año y medio de estar encerrados donde todo el mundo se ha animado comiendo más en su casa y todo y todo eso hay como un permitido y además hay una desinhibición para por lo menos si no soy flaca no soy flaca pero puedo ser flaca pero no ética no puedo vender lo que no soy porque a la larga te vencen tus genes volvés a ser lo que sos a ver yo siempre digo una cosa es alimentarse saludablemente hacer actividad física para ser sano y para hacer la mejor versión de uno mismo eso eso no implica que yo quiera alcanzar ese peso que es insostenible porque es inalcanzable porque mi genética no me lo permite esto que vos marcaba de las playas europa tiene esto de las playas nudistas hace muchísimos años la primera vez que yo fui a la casa de mis padres en españa me acuerdo que fui a la playa y yo tenía 11 años y me llamó muchísimo la atención ver a las mujeres sin el corpiño no como que guau y esto de la ley de gravedad y se les cae y no les da cosa es un tema nuestro nosotros somos totalmente reprimidas e inhibidas vamos a la playa y no sabemos cómo hacer para taparnos y entre nosotras mismas también estamos mirando a ver a la de al lado que le pasa que si uno va a las playas de brasil por ejemplo se da cuenta en brasil es increíble las chicas con tangadas y con súper cuerpazos gorditas y felices no no están obsesionados pero porque pero a ver más allá de si hay sobrepeso obesidad no te parece que después de la pandemia no sé a lo mejor es una impresión mía y que la gente se quedó en casa que la gente cocinó mucho que la gente se dio otros gustos no te parece que la gente se relajó un poco más con el tema del cuerpo es lo que digo es lo que digo no lamentablemente en pandemia las últimas estadísticas son sumamente alarmantes en argentina una de cada tres mujeres manifestó síntomas de un trastorno de la conducta alimentaria y lo más alarmante es la edad porque el promedio es entre 10 y 24 años o sea una de 10 años que tendría que estar preocupada por jugar está preocupada por ser delgada porque lamentablemente nuestra sociedad y nuestra cultura tienen como estereotipo y sinónimo de éxito y de belleza y felicidad el cuerpo extremadamente delgado esto que ustedes recién remató en la semana varón es muy riesgoso porque yo le estoy dando un mensaje a las chicas de que todo lo que consigo es gracias a este cuerpo sumamente trabajado y que quizás algunas de esas chicas son vulnerables y la información que yo les estoy dando o el mensaje le puede dañar a su autoestima y por ende desembocar en un trastorno de la conducta alimentaria que cada vez escuchamos más personalidades celebrities que manifiestan haber tenido o estar pasando un trastorno de la conducta alimentaria de o un trastorno de la imagen corporal hay que ver que hay también hay que ver qué pasa en las casas porque una niña de 10 años tiene una imagen de una madre que se cuida que es flaca que en la mesa se habla todo el tiempo entre ella el marido que cuánto corriste cuánto no corriste todos son fit por supuesto en algunas casas pero en la mayoría estos padres que tienen chicos de 10 años son padres de 30 y pico 40 que se cuidan madres que tienen una imagen que le dan a las nenas una imagen muy buena tienen una obsesión también y te voy a decir que el tema reiterativo en los hogares en la hora de la comida es hablar de que se come que la dieta quieto que la dieta no quieto que corrí que no corrí que no hay un caso hay un caso que perdón que no hablamos de una madre muy famosa que vivía flaca todo y que la hija la volvía loca porque la hija era gordita que lo sabemos en el show totalmente no hablamos nunca no lo hacemos legal porque gente querida pero la hija vivía todo el tiempo obsesionada con la con el tema de la gordura la volvía loca hace poco de ese tema yo también yo también yo tengo 40 años con lo cual he atravesado o sea mi infancia y mi adolescencia ha estado atravesada por los programas donde estaba esa chica y hace poco he hecho una nota al respecto porque esa mamá también hizo un comentario bastante con tono gordofóbico con lo cual poco feliz y sobre todo sin tener en cuenta qué pasa con el otro que está enfrente no porque quizás el comentario ya lo tenía trabajado en terapia claro pero a ver quizás jay lo tenía trabajado como él dice años de análisis de aceptación de su cuerpo de aceptación de un montón de cuestiones que tienen que ver con su vida y entonces no lo tomó como algo que lo afectaba pero le pasa a otra persona que está totalmente en estado de vulnerabilidad y puede desencadenar le un trastorno o un desorden alimentario por solamente hacer el comentario y a ver nosotros tenemos muy instaurado esto de hacer los comentarios no solamente los negativos también los positivos porque si yo le digo una persona y qué linda que estás adelgazaste qué bien que te veo esa persona quizás está atravesando un desorden alimentario y yo le estoy reforzando el síntoma ay mira ahora me vieron bien adelgace sigo haciendo lo que estoy haciendo sigo teniendo estos malos hábitos porque la gente me reconoce y me felicita por lo que estoy haciendo entonces el tema es evitar hablar de todo esto es real que para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria uno depende de muchos factores un factor biológico un factor psicológico el familiar y social es como una combinación una tormenta perfecta que favorece la aparición de estos síntomas obviamente que se tienen que dar estos cuatro factores para que se desarrolle esto que hablamos recién de las redes sociales ustedes imagínense que en pandemia esto de no poder estar en contacto con la sociedad aislados muchos encerrados en sus casas sin poder tener contacto la red social se volvió su compañero y cuando uno está deprimido angustiado con una incertidumbre terrible porque no sabe qué va a pasar con miedo a enfermarse a enfermar un ser querido obviamente que va a desviar su atención a aquello que pareciera mucho más cómodo para el psiquismo que es uy a ver si puedo copiar a fulanita para llegar a tener el cuerpo este para el verano que pensar en todo aquello que me está perturbando pero yo te digo una cosa mara eso se llamaría un efecto rebote porque después las ves directamente decís esto era esto era no era tan así ese efecto y mientras tanto lo que se vende es pura fantasía mi pregunta es ahora por qué pensás que mucha gente famosa sólo quiere mostrar su cuerpo cuál es el sentido de querer mostrar su cuerpo gente muy famosa que lo hace por las redes que pasa por la propia inseguridad es cuando uno se siente inseguro con uno mismo y siente que no tiene nada bueno para decir que no es suficientemente inteligente que no tiene la suficiente capacidad para desempeñarse en lo en cualquier tarea el cuerpo se vuelve como el talismán no como el comodín yo 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 lo pondría en otros términos yo lo pondría en otros términos no sé de seguridad creo que las personas que se exponen con su cuerpo son las que están más segura con su cuerpo porque alguien que no está seguro con su cuerpo no se expone el que se expone no trabajó que lo quizás que mucha gente sí pero es mucha gente que tiene baja autoestima y quiere demostrar lo contrario quiere mostrar que a través de su cuerpo es fuerte a ver no solamente con el cuerpo en cuanto a lo estético voy a hablar de las mujeres porque quizás somos las como las más golpeadas en este ámbito lo que es la estética la belleza los filtros no solamente borran kilos borran arrugas estamos todo el tiempo pendientes de tapar nuestra edad de ver cómo hacemos para que vernos siempre jóvenes y yo más de una vez le digo a mis pacientes o con la gente que hablo yo puedo tener la cara sumamente estirada pero mi cuerpo y mis órganos siguen teniendo la misma edad que tengo no puedo engañar a la edad no la puedo engañar pero estamos totalmente pendientes de engañar al otro esta cosa de mostrarlo perfecta de que somos fuertes de que estamos empoderadas y aparte el trabajo que les cuesta eso el trabajo que les cuesta las horas de sacrificio el no darse gustos porque es muy muy trabajoso muy penoso llegar a eso o no voy a yo lo veo y además dejado de la capacidad de disfrutar te yo no veo por ejemplo acá en europa actrices consagradas que estén jóvenes sobre todo que estén mostrando de los logros corporales no lo veo creo que el talento pasa por otro lado y lo quieren demostrar en conversaciones en sensibilidad mostrando imágenes de un árbol acabo de ver una película con juliette vinoche marcela y juliette es una mujer de cara la verité la verdad con catorina y las dos son mujeres que tienen la edad y la cara de la edad que tienen entonces es increíble con esto de la pandemia empezó esto de la revolución de las mujeres con canas que como no podíamos ir a la peluquería o al centro de estética empezaron a aparecer las canas se lo permitieron se lo empezaron a permitir porque quizás en otro momento se lo plantearon y no se animaron porque tenían miedo a la devolución a la respuesta del medio y de la sociedad en torno a esas canas porque esto de ahí tenés cana y ya estás vieja no como que eso claro ahora más la perfección es por sobre todas las cosas siendo que las canas te pueden salir a los 40 años guantes 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 también pienso que si pierden esa es la virtud o deseo de ser deseadas se van a sentir muy mal anímicamente y se puede ser deseada no solamente por lo físico por el intelecto con la sensibilidad por la simpatía por la sonrisa o sea que se muestran esos cuerpos también como una forma de decir acá estoy yo pero no me podés tener pero sé que me deseas también hay un doble mensaje y el tema este de que quizás es real que quizás hasta en lo que es la búsqueda laboral o que la gente quizás la primera apreciación el primer juicio de valor que lo hace lo hace a través del cuerpo o sea esto de pedir una foto en el currículum vitae a ver entonces mucha gente entra en esta duda de bueno qué hago porque yo tengo un currículum genial lleno de diplomas pero estéticamente no doy con los cánones de belleza que se piden entonces eso es lo que me tira para atrás y en el medio sobre todo lo que es los medios de comunicación pasa muchísimo pero de que accede y es brillante y es exitoso y le es famoso aquel que tiene un cuerpo y que los pone sí claro claro ahora hay todas las cosas que pasan porque ustedes vieron que estaba marta res bailando en el en el programa este de la academia y todos los comentarios negativos que recibía por bailar solo porque no tenía el cuerpo estereotipado de las bailarinas de años o de gente que tiene trayectoria en ese tipo de programa entonces encima a ver yo no puedo hacer yo puedo luchar contra mi cuerpo en un sentido de que quiero que esté sano no en eso pero cuando alguien tiene obesidad ya tiene bastante con tener obesidad no lo elige uno no elige tener un trastorno de la conducta alimentaria uno no elige estar incapacitado motriz mente para no trabajar y para no poder ser me parece que ya tiene demasiado como para que encima uno lo esté hostigando por el cuerpo que tiene es verdad todos tenemos derecho a disfrutar y todos tenemos derecho a movernos y todos tenemos derecho a ir a una fiesta y si yo me quiero poner un vestido rojo un vestido azul me tengo ganas de ponérmelo me lo pongo no estoy pensando en uy que va a pensar fulanita si me vea así es verdad Mara te tengo que dejar mil gracias amor vamos a volver a hablar del tema y hay un tema que me gustaría tomar retomemos la próxima vez si no tener grasa en el abdomen es sano o no lo hablamos otra vez dale dale Marce gracias chicas un placer un placer gracias 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 bueno qué interesante Marce Marce te quiero decir una cosa para las mujeres menopáusicas es mejor tener caderas porque en las caderas se sigue sintetizando hormonas femeninas bien 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 Marce por ese comentario excelente para que nadie se desanime es desanime yo tenía un amigo cuando haces el amor agarrar esas caderas es maravilloso se lo vamos a preguntar al Pupa Rodríguez que está con nosotros el Pupa Goiti el Pupa Goiti el Pupa Goiti Marce el Pupa Goiti el Pupa Goiti Marce dueño de ti dueño de que dueño de nada un arlejín un arlejín que hace temblar tu piel sin alma dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua dueño de nada ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? como me gusta provocarte Puma es una cosa que me sale de adentro provocar tranquilo no juegues con fuego Marcelita no juegues con fuego no me cancheries más no me cancheries más no me cancheries más no me cancheries más no te hagas la canchera en París déjamelo un poquito para para un poquito porque me tomo un avión me tomo un avión te quiero invitar a tomar un avión te pido por favor te pido por favor nos tomamos un vidito lindo rico dale si ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cuándo volvés? Marce ¿cuándo volvés? hay testigos después te lo dicen privado perdón perdón yo quiero decir algo a mí me gusta la pareja me gusta bien aquí también pero me gusta mucho me parece que ahí hay fuego sí y hay corpio que suerte Marcela Marce que suerte intrusos no nos van a sacar porque no podemos comunicarnos van a decir Marcela y el Puma ya está cambiamos el tema ahora el Puma le rugió a Marcela y le cantó a la Leona a la Leona a la Leona me encanta pero nunca me da bola yo lo digo publicamente no no terminala no no me das eso mentira eso es mentira eso es mentira no es la primera vez que se da esta conversación no es la primera vez eso es mentira bueno no es la conversación nada más vayamos a los facts a los hechos vamos a los hechos exactamente bueno escúchame lo escucho lo escucho señor usted es esta obra de teatro que está haciendo lo escucho tenés que venir punto se terminó ahí la conversación hasta que vos no vengas hasta que vos no vengas para 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 la gente sabe perfectamente menos vos menos vos convencela convencela de que se trata no y prometeles algo pero dame yo te voy a decir perdón 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 a ver estoy yo en un escenario te tengo que contar que hago o sea es una falta de respeto no 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 estoy yo en el escenario te tengo que contar que hago para convencer te tengo que convencer no no te tengo que convencer no convencer tenés que venir voy a ir voy a ir al metropolita sur absolutamente pero te quiero decir acá en francia viste que francia tiene esa cosita que entre un champancito este un quesito un quesito quesito uno uno se calienta entonces me gusta esto que me cuesta adri nos vamos adri nos vamos y nos dejamos solos creo que si vayan al bufet vayan al bufet vago yo nos manda la calicita podemos ir a caminar por Sacrequer que se yo tantos lugares tan lindos Sacrequer quieres a calinar despacito un peldaño cada uno un peldaño un besito un peldaño un besito un peldaño y mira pero sabes como llegamos porque si hay en el Sacrequer son peldaños llegamos pero hay muchos peldaños hay muchos llegaremos yo sé que vamos a llegar yo sé que vamos a llegar quedate tranquila este vamos despacito despacito y me gusta mucho todo lo me gusta mucho a mí también o sea que podemos comer comida todo eso comida comer rico reírnos mucho cómo no mucho 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 la verdad que sí la verdad que me venite por más dale ay sí falta que le diga voulez vous coucher avec moi cómo está con toda la jefa 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 sí la verdad que sí tengo muchas ganas de ir a verte vamos a un batón mouche vamos recorriendo ah bueno 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 sacando todo mi repertorio de José Luis Rodríguez tengo todo todo el reporte lo que quieras este decime Pumi eh bueno me encanta la idea queda pendiente primero un vinito en Buenos Aires mis amigas ya saben después después nos vamos a Parijos ay que bien estoy escuchame una cosita si mi vida lo escucho de quien quiero hablar un poco de la obra de teatro porque me pareció y bueno a vos que te gusta tanto a vos que te gusta tanto París y toda la cultura maravillosa francesa y el buen teatro y las comedias francesas lo escucho es una comedia francesa mira así que ah quien era bueno en realidad son dos este son dos este son dos personas son digamos están viviendo en Francia pero son Benavida y Reyes y Alfonso Reyes son dos chilenos que viven allá hace mucho tiempo y están haciendo allá teatro y bueno los muchos se hizo dos años o tres años se hizo allá en París este así que ahora lo estamos haciendo acá nosotros muchísimo mejor incluso y este que bueno ahí está el pelado soy yo y este Jorge Suárez extraordinario actor Julieta Ballina Daniel Capal he dirigido Kiko se lo dirigió por Charles Olivier Charles Olivier o Carlos Olivier como les guste llamar es una comedia hermosa le van a pasar bárbaro y Marcela ni hablar porque le voy a actuar todo Marcela todo para ella escuchen una cosa Puma estoy al lado mío sabes que no escuchaste el programa porque me decían salí con el Puma porque se está aburriendo no puedo creer que me hayas dicho eso pero te quiero leer esto un reportaje que te hicieron que me está interesando mucho dice a mí me gusta escuchen chicas a todo el público también el Puma dijo a mí me gusta estar aislado tengo una tendencia a aislarme me gusta estar solo leer y hacer actividad física wow wow eso no es importante lo que hace una copa de champagne me puede pensar que vas a correr afuera piensa en otra actividad física wow lo que hace es la copita de champagne Marcelita y París y París no tiene nada que ver tengo cultura alcohólica sabes que tengo cultura alcohólica sí sí la actividad física la actividad física es muy interesante muy interesante este sí me gusta me gusta mucho me gusta mucho soy un entusiasta un entusiasta si como me defino soy un entusiasta jajaja de qué sí del tuyo fuego somos fuego los dos yo creo que no hay más nada que decir o sea no tremendo 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 un hijo del mismo que tú bueno nada más le quiero decir a los dos Marcela mal no la vamos tal vez un poquito intenso pero bueno mal no la vamos un poquito bueno hablando un poco de actividad física les quiero decir que la actividad sexual gasta medio kilo medio kilo por vez por vez sí por vez medio kilo no puede ser no puede ser no puede ser mira como me miran todos sí medio kilo viste la dieta del medio kilo es la dieta de sí y después te da hambre después te lo desbordás es eso así que la actividad física que hace el puma puede dirigirla a otros ámbitos así que medio kilo sí mi vida hiciste bajaste diez kilos en la pandemia o tuviste mucha actividad sexual o realmente cerrarse porque todo va ahí porque todo va ahí porque caminar es una actividad física porque somos de escorpio mi vida porque somos de escorpio es verdad es verdad es verdad bueno sí bueno sí pero eso fue ya te recuperé llegué a bajar diez kilitos sí marcel pero ya estoy estoy bien igual ojo que estoy bien estoy muy digno estoy muy digno marcel estoy muy digno estoy en un peso muy respetable estoy muy me gusta me gusta eso bueno la obra de teatro chicas saben de qué se trata es fascinante la obra de teatro es un hombre voy al tema porque todo tiene que ver esto yo te voy a ir a hablar me vas a hablar de la obra de teatro los escorpianos nos entendemos no creo que te hagan pero no entiendo una cosa a ver si me explicas para volver a lo de tu trabajo haces la obra de teatro pero también pero también haces streaming de la misma obra la misma obra sale por streaming también los sábados a las 22 horas sí exactamente y eso no queda público y eso no no porque no al contrario al contrario porque el streaming va todo el país así que nos puede ver nuestros hermanos Mendoza Juan es una buena combinación nuestros amigos y la gente que no se anima a salir todavía exacto Gabriel ese es correcto o en el exterior amigos que me han visto en Estados Unidos que tú han visto en Brasil así que esta es la posibilidad del streaming no 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 quita público al contrario suma suma incluso ha pasado que gente que lo ha visto por streaming y después vino el teatro en fin no no suma suma todo eso es muy bueno la verdad que aporta muchísimo este sin sin lugar a dudas me gusta todo lo que decís en este reportaje que no te gustan los gimnasios que te gusta el olor a pasto revolcarte en el pasto me gusta me gusta bien bien ahora vamos ahora vamos para el revolcón volvimos sí volvimos a revolcarnos vamos ahora vamos para el revolcón volvemos al revolcón volvemos al revolcón soy bucólico soy un chico bucólico no me gusta todo lo que decís la verdad que te has convertido un hombre muy interesante que bueno es eso vamos Marcelo vamos Marcelo vamos todavía vamos todavía se ha formado una pareja yo también yo también gusto de vos wow te querés meter conmigo a decirle Marcelita a que colegio te falta Roberto Galán se ha formado se ha formado una pareja van a ir al reloj a tomar agua al reloj a tomar agua al reloj se ha formado una pareja y a la parrilla a los amigos él viene coche es muy del sol es propietario es propietario él es propietario con la parrilla está salvado te aviso eh él es propietario con la parrilla y Marcela está salvado olvidá Marcela no te va a faltar nada con la parrilla y con Marcela está salvado si yo te hago un asadito yo lo que sé yo lo que sé yo también te lo hago este que nos vamos a reír totalmente pará pará yo quiero preguntarle al Puma que tiene que tener una mujer para enamorarte para que te despierte deseo te saque el Puma de adentro claro no digas Marcela ahora que le guste morfar que le guste morfar bien que le guste morfar bien Gabriel que bueno que rico que delicia que le guste morfar que viste que decís che buen trajito eso es un como mira la madre de mi primer hijo primer salida viste primer salida que tuvimos dije no me vendré una vegetariana por el amor de Dios viste o que están con la comida con los ay por favor porque la llevo a la casa de vuelta viste entonces le digo primer salida viste digo te gusta la parrilla me encanta bueno fue una parrilla y le digo al asado entramos con poca frita Provenzal me digo Provenzal listo y digo escuchame terminamos de comer la parrillada y de postre me mira a los ojos y me dice te gusta el flan le digo mixto bueno la embaracé esa noche ahí está bautista de 20 años jajajajaja bueno, para pero desde que te encontrás con una mujer hasta que haces el amor ¿cuanto tiempo pasa? y dos meses dos meses dos meses ¡¿Mes? Marcela no, no te conviene ya Marcela cambiá de rumbo dos meses y dos meses pero ogame Marcela vos sos de primera cita primera cita vamos a los papeles ¡¡¡¡Si!!! No, no, no. Primera cita a los papeles, no, no, no. Ah, viste, Gabriel. No, 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 Marcela, no te creo, no puede ser. No, 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 de ninguna manera. No, 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 no. Ni siquiera, ni siquiera tengo. No, preguntaba si usás, si usás alguna aplicación de citas. No, la verdad no. Las rubias, sí, ahora. Sí, las rubias. Pero qué aplicación de citas, qué aplicación de citas, déjame de jorobar con la aplicación de citas. No necesitas. Es necesario, no. Yo soy de la vieja escuela, de la vieja escuela. La mirada que quema, ¿no? La mirada que quema, te mirás y te quedas revoleando. Claro, es eso, es eso, claro, exactamente. No, no, ninguna aplicación de citas, no, no, nada de pantalla cero. Odio las pantallas, las otras. ¿Tú también? ¿No tenés redes? Lo único que tengo, Adriana, es Instagram. Tengo Instagram, eso sí, que mi hallazgo es Instagram. Yo también tengo Instagram. Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¿sí? El Pumagoiti sí, Pumagoiti, ok creo que sí yo soy Marcela Tiner así que me vas a encontrar rápidamente Marcela Tiner como digo yo cuando me tengo que me preguntar Marcela Tiner la segunda con Y viene todo incorporado Pumita, vamos ahora a tu trabajo ¿está yendo bien el teatro? con las biomas que hay que tener ¿cómo es eso para un actor? bueno mira nosotros reestrenamos el 6 de enero hicimos enero, febrero, marzo y abril se volvió a cortar y la verdad que fue durísimo todo lo que fue enero, febrero, marzo, abril fue muy duro fue muy duro la verdad que por ahí un poquito más de gente los sábados pero después bueno hacíamos funciones la verdad para 14 para 12 fue muy duro sí, muy duro la verdad que sí sobre todo una comedia como esta que es una comedia francesa que es una comedia brillante muy divertida y hacerla con poco público es muy difícil así que esta segunda apertura sí, muy duro la verdad que sí pero bueno había que estar había que defender las paredes la verdad era esa la causa empezar a activar un poco así que y esta segunda apertura por llamarla de alguna manera la verdad que es extraordinaria estamos felices todos porque estamos trabajando todos muy bien no solamente nosotros sino el resto de los elencos están trabajando muy bien bueno Brujas estaba muy bien los teatros de corriente llenas los fines de semana es cierto Gabriel es cierto solita y Verónica están trabajando muy bien nosotros la fui a ver ahora estrenan los chicos de art o sea empieza y fíjate mirá nosotros en enero y febrero y marzo íbamos con Jorge Suárez a comer los días domingo nuestra querida pizza ahí en esos lugares tan lindos de corriente y prácticamente que el que nos atendía era el que hacía la pizza viste increíble claro en eso en plena casa de corrientes no había nadie así que hoy por hoy volvió a activarse la gastronomía tan importante para todos también así que muy muy contento la verdad muy muy contento por esta nueva apertura muy contento también incentivó el tema de la vacación además que bien hace eso ¿no? hace bien al que está de un lado y al que está arriba del escenario hace ¿sabés que en Broadway en Broadway empiezan las actividades teatrales en el mes de septiembre y aparentemente aparentemente para obligar al público a que se vacune van a necesitar para poder entrar a los teatros un comprobante de vacunación ah mira ah mira bueno como está muy bien el pasaporte está bien está bien me parece está bien está bien está bien me parece muy bien a mí también ¿te vacunaste Puma? sí tengo las dos vacunas sí sí tengo la china así que qué casualidad vos también tenés la china uy los dos vacunadís che vacunadísimos se va a llamar la obra no vos tenés la Pfizer tengo la Pfizer claro claro bueno podemos intercambiar vacunas a ver cómo qué pasa claro podemos intercambiar anticuerpos claro podemos intercambiar anticuerpos es algo interesante es algo interesante digo por el bien de la ciencia quiero probar qué pasa con la Sinopharm cuando se junta con la Pfizer claro pero las aplicaciones le presentamos a los científicos un informe claro que se pueden mezclar ahora estamos con Marcela todo el fin de semana intercambiando anticuerpos y bueno y Marcela y yo tengo esta conclusión que son compatibles son muy compatibles este la vacuna Pfizer con con la China Estados Unidos y China se abrazan claro se abrazan en un quejido acá está el ejemplo acá está el ejemplo exacto cuando vuelvo en los aires te vas a sorprender me va a encantar me va a encantar vamos a ir al Metropolitansura qué días están todos menos un día que salís no no estamos viernes, sábado y domingo Marce viernes, sábado y domingo 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 para Disney y la verdad que no sabía que iba a seguir el teatro que iba a pasar así que bueno cuando empecé a grabar con Guillermo me volvieron a convocar y dije mira lo único que puedo lamentablemente es poder trabajar el fin de semana día de semana no puedo por las grabaciones así que bueno tuvimos que acotar para la miniserie la miniserie que estás haciendo con Franchela para Disney la está dirigiendo Marcos Carnevale no te escuche Marta no se fue la voz no sé si soy yo o qué pasó ¿me copiás? ¿me copiás? hola hola si si te escucho la miniserie es la que dirige Marco Carnevale no eso fue una película que filmó Guillermo y ni bien terminó la película se puso a hacer el encargado dirigido por Mariano Kong y Gastón Duprá son la dupla maravillosa directores maravillosa maravillosa te mando besos y te voy a ver te quiero mucho gracias Adriana Gabi un placer ahora con ustedes de verdad el nena me mató wow wow fuego fuego vamos 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 arriba chau chau sí todo el mundo me está escribiendo todo el mundo me está escribiendo que está viendo el programa dice que divertidos que son me está diciendo una amiga mía acá a ver Marce vos que tenés siempre esta información que ese gobernador de Nueva York era el ex el ex marido de la hija de Robert Kennedy mira vos no lo tenía eso no lo sabía eso yo tampoco pero bueno pero lo puedo googlear ya en este mismo instante porque me parece un dato importante vamos a una pausa no sabes lo que es el atardecer en París estoy como loca Marce nos dejaste a todos medios queinche te digo fue un diálogo así que quedamos todos con ganas si Marce 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 estuvo casado estuvo casado con Kerry Kennedy mira ves mira que buen dato mira que buen dato del 90 al 2005 claro mucho tiempo gracias Margarita por ese dato que me estaba pasando seguida volvemos vamos a una pausa ¿querés descubrir el secreto mejor guardado? la crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras irritaciones raspones quemaduras dermatitis y otras afecciones cutáneas Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país porque cuidar es amor Dr. Selby siempre con vos ayudándote a cuidar a los que amás cuando venís a Vital siempre encontrás más harina y tomate se convierten en sábado de pizzas y una cafetera en momentos inolvidables en Vital no solo encontrás ofertas descuentos y la mayor variedad de marcas líderes encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar Vital el mayorista de tu ahorro fiebre dolores golpes cuídalos con Mejoral para Niños Mejoral para Niños tranquilidad para padres en Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López Llegó mi negocio personal la plataforma que te permite crear tu propia tienda online para que tu negocio crezca sin dejar de ser el mismo sin comisión por venta gratis por 3 meses ingresá a minegociopersonal.com.ar y vendé más mate cocido Tarahui me gusta lo tomo y que hey hincha de Deportivo Filtro ¿te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y personal? tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras para tirar carita desde el living hasta la terraza Fivertel y personal ¿tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? ahora podés con Ledesma Light porque usás la mitad y mantenés el sabor probá Ledesma Light una sola cucharada endulza lo mismo que dos Ledesma la forma más rica y natural de endulzar con personal prepago vivir recargado y navegate todo y cuando hablamos de navegar no estamos hablando de un barco compra tu chip recarga solo 350 pesos y por 30 días tenés un giga para navegar más llamadas a otras compañías y whatsapp gratis activalo en la app mi personal estilo New York entérate como viven y veranean las celebridades en los Hamptons los mejores diseños en una de las ciudades más importantes del mundo no te lo pierdas estilo New York nueva temporada sábado a las 23 por KZO Nico Magaldi te invita a compartir grandes charlas interactivas y toda la actualidad en Avanti tengo muchas cosas mirá te muestro este por ejemplo me regaló mi esposa este me regaló mi esposa para mi cumpleaños a ver si se ve sí no mirá que bueno que está pará que te voy a poner a pleno para que la gente lo vea mirá cierra un fanático enfermo de Star Wars Avanti con Nico Magaldi lunes a viernes a las 22.30 horas por KZO acá estamos nuevamente muchísimas gracias a la enorme cantidad de público que nos está escribiendo es impresionante así que quiero agradecer muy especialmente y todos dicen que todos ustedes están divinos así que gracias, gracias, gracias a la gente de volver y estar con ustedes a esta posibilidad tanto decimos el Zoom del Zoom y la verdad que nos da esta enorme posibilidad en el mundo entero amigos la semana pasada nos enteramos de una triste noticia de lo que le había pasado a Chano Charpentier una persona que yo quiero en lo personal muchísimo sé lo buena persona que es es una persona que tiene adicciones y que bueno no estaba bien y sé lo que ha luchado por estar bien lo que bueno pero a veces qué difícil es esto ¿no? qué difícil vamos a hablar con el doctor Ricardo Corral que es presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y es jefe de docencia e investigación del Borda ahí está el doctor Ricardo Corral hola doctor ¿cómo está? qué gusto que esté de nuevo con nosotros Marcela ¿cómo le va? muchas gracias por la invitación no, por favor mire yo estoy viajando ¿no? pero desde donde estaba leí lo que sucedió con Chano Charpentier una persona que en lo personal lo quiero mucho y mucha gente se preguntaba ¿qué es un brote psicótico? ¿cuándo da el brote psicótico? ¿y qué hay que hacer ante un brote psicótico? usted nos puede contar sí se lo voy a hacer de una manera simple para que el público lo pueda entender su audiencia se tienen que dar dos características en una persona para hablar de un brote psicótico o lo que llamamos técnicamente episodio psicótico una es la pérdida de criterio de realidad y la otra es la ausencia de criterio de enfermedad entonces es una circunstancia en una persona pero que puede devenir por diferentes razones en el caso de Chano yo no conozco el caso en particular pero bueno por lo que he sabido de los medios tiene que ver con el consumo de drogas pero hay otro tipo de episodios psicóticos que podrían ser similares por decirlo de alguna forma que devienen en realidad de un problema de la enfermedad mental como podría ser como siempre digo como paradigma la esquizofrenia o por ejemplo el trastorno bipolar en su fase maníaca es decir que el episodio psicótico ocurre en una persona que algo le ha sucedido en su organismo que puede ser producto de algún tóxico o puede ser producto de una enfermedad que ya tenía la persona entonces es una oportunidad los medios Marcela para justamente plantear el tema de la banalización del consumo de drogas entonces y cuando hablo de drogas insisto que cuando hablo de drogas hablo de las ilícitas y también de las lícitas a todos nos gusta tomar una copita de vino una copita de champán y eso está bien es algo de la cultura y es algo correcto pero tengamos en cuenta que el alcohol que es de venta libre puede producir alteraciones en el psiquismo porque actúa como un tóxico en el cerebro de manera aguda de inmediato está sabido un poco en el campo el tema de la mala bebida la mala bebida es aquel que toma y se pone violento se pone agresivo comete un delito pero también lo que vemos mucho es lo que se llama alcoholismo crónico además los psicofármacos automedicados o mal indicados también alteran alteran el psiquismo así que cuando hablo de consumo de sustancias que alteran el cerebro y producen una perturbación de la conducta y del psiquismo son potencialmente peligrosas para poder producir una situación de distorsión cognitiva o incluso un episodio psicótico como el que aparentemente tuvo este muchacho pero una cosa que quiero nunca vi un brote psicótico en mi vida pero la persona se pone violenta la persona hay que agarrarla que hay que hacer es muy bueno lo que dice Marcela porque también hay que distinguir para no generar estigma en las personas que tienen un padecimiento que un episodio psicótico no necesariamente es violento es más la mayoría no son violentos ahora a veces la persona al no tener criterio de realidad y no tener conciencia de enfermedad no acepta un tratamiento y puede hacer un tratamiento se puede dar una situación de violencia o no porque a veces el paciente puede salir corriendo y escaparse pero en este caso como sucedió también en la tragedia del mal va hace un año donde en realidad la persona se puso agresiva la persona que tenía un problema psicótico un episodio psicótico se puso agresiva y terminó matando a un policía entonces a un policía de hecho es un cuchillo además pero quiero remarcar para su audiencia muy importante no no es similar ni análogo episodio psicótico con violencia la mayoría no lo son y hacemos mucho daño en asemejar violencia a enfermedad mental porque la mayoría de los pacientes y los problemas que tienen no son violentos y las familias sufren por el estigma que cometen sobre esos familiares así que esto es algo que quiero aclararlo también muy bien es muy importante porque supongo que la familia debe sufrir muchísimo muchísimo y muchas veces la familia que dice te voy a curar te voy a internar y eso es como un disparador esa frase te voy a internar bueno eso también le agradezco a Marcela esta palabra que usted da porque la internación también es algo estigmático si uno tiene una crisis hipertensiva o tiene un ataque de apendicitis aguda nadie cuestiona que uno se tenga que internar para hacer un tratamiento pero el estigma lleva tan lejos que una persona que tiene una descompensación y requiere un tratamiento más intensivo es todo un problema y la sociedad de alguna manera lo condena porque también dificulta la praxis del médico psiquiatra que evalúa un paciente para internarlo porque hay una cuestión de confusión relacionado con que uno como médico psiquiatra es una especie de carcelero que quiere recluir a una persona en realidad nosotros con nuestro buen saber y entender y nuestra vocación de ayudar al prójimo estudiamos y sabemos que a veces eso es necesario es como decir no me abran la panza porque me están agrediendo y en realidad es el cirujano que le está sacando la vesícula o el apéndice entonces esto es algo que suele generar un poco más de confusión en la población por eso es muy importante lo que usted dice porque no todas las personas que tienen un episodio psicótico requieren internación pero algunas pocas algunas pocas sí y ahí hay un poco de interferencia en las dificultades que tiene el sistema por un lado y también todo lo que está vinculado con un poco la ideología y la idea romántica un poco de la locura donde dejen la idea como es cuando en realidad está enfermo es como decirle a alguien deje a alguien que sea diabético y tenga alta la glucemia como en realidad esa vez uno tendría que cuidarlo doctor hay por ejemplo sustancias como la cocaína que pueden alterar a una persona y son drogas ilegales pero hay drogas legales como gente que toma porque se lo medica alguien un rebotril o el exoprán y cuando quieren dejar estas drogas legales entre comillas médicas también se encuentran con que no pueden y que tienen reacción muchas gracias por ese comentario yo lo anuncié hace unos minutos pero aprovecho este comentario suyo para reafirmar que el psicofármaco altera el sistema nervioso y puede perturbar el psiquismo solamente debe ser utilizado bajo una indicación y una supervisión de un médico psiquiatra lamentablemente todos sabemos que no es así hay mucha automedicación a veces hay mala indicación yo le pongo le pongo un ejemplo concreto yo en mi consultorio privado la mayoría de mis pacientes no toman medicación no es porque van al psiquiatra tiene que tomar medicación muchas consultas se resuelven a través de la psicoterapia a través de la orientación y no a través de la medicación entonces el mal uso como usted muy bien dice del psicofármaco puede producir perturbaciones y como decíamos otras sustancias lo que pasa sí perdón claro muchas veces se combinan ese mal uso se hace de los psicofármacos con el alcohol muchas veces también hay otro tipo de drogas porque nunca es una sola muy pocas veces tengo entendido entonces se potencia está bien lo que dice también por eso se habla de policonsumo en general la gente que tiene una tendencia a consumir consume más más de una droga es muy común justamente en la cocaína con el alcohol y con otros psicofármacos entonces en este caso bueno ansiolíticos así que es muy cierto eso pero acá el mensaje el mensaje que tenemos que dar es un mensaje de salud un mensaje de prevención y de promoción de la salud que la gente fundamentalmente tenga una vida saludable que no sea sedentaria que haga deporte que trate de tener actividades intelectuales que intente dormir mejor y que si alguna cuestión la perturba que haga una consulta a un profesional que no necesariamente eso implica ni siquiera un tratamiento a veces simplemente yo recibo consultas que se resuelven en una sesión solamente donde uno trata de analizar un poco ese momento de crisis vital por ejemplo y con una simple orientación ya se resuelve claro a mí lo que me parece muy importante es la utilización de los términos y las palabras desconociendo lo que es un brote psicótico ¿qué quiero decir esto? muchas veces en las conversaciones he escuchado a muchas mujeres que se separan no, mi marido tuvo un brote psicótico y no sé qué es muy serio un brote psicótico que se empleen bien los términos y además si se considera un brote psicótico me parece que es bueno siempre hacer una consulta nosotros hicimos un documento justamente que se llama las palabras importantes que está muy pensado para los comunicadores se lo voy a hacer llegar Marcela a usted y a sus compañeras porque justamente trata de ese tema se ha banalizado mucho el uso y lamentablemente todos lo usamos es loquito es un psicólogo es una histérica entonces ese vocabulario llevado a la cuestión coloquial termina generando estigma entonces lo usamos como un insumo pero en realidad termina y también se le quita la verdadera importancia que tienen esas palabras y esa enfermedad claro estamos hablando de personas que sufren y como dijo Marcela familias que sufren claro doctor Corral no saben bien que le hacen una cosita no saben lo bien que le hace a las familias escucharlas a ustedes con esto a los pacientes y a las familias es una bendición que ustedes pueden estar comunicando estas cosas así que muchas gracias no me parece muy importante esto por ser una persona famosa hemos conocido otros famosos que han sufrido esto la última pregunta y cortita porque estoy pasada en tres minutos y me están tatatata me va a dar ahora la última pregunta la pandemia se notaron más brotes psicóticos si y sabe por qué porque lamentablemente no la pandemia sino la cuarentena le quitó posibilidades de acceso a los tratamientos y a los la cuarentena esto es algo que nosotros vivimos señalando desde el principio de la pandemia que también tenemos un documento que se lo voy a hacer llegar me encantaría bueno se acuerda que el año pasado no podíamos vamos a volver bueno muy amable a ustedes chicas y que tengan buenas tardes perdón 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 espere doctor que Marce termina tu frase el año pasado no yo lo que lo que decía que el año pasado se acuerdan que muchos chicos con trastornos del espectro autista que tuvieron que estar encerrados tanto tiempo y que los padres de estos chicos por algunas cuestiones neurológicas pedían por favor que así como autorizaron a los runners que autorizan a los chicos a salir porque ellos si lo necesitaban este encierro para esas patologías les hacía daño eso nada más hacer un comentario gracias Marce gracias doctor gracias Marcela gracias Marcela gracias chicas muy amable gracias y hasta luego el doctor Ricardo Borral presidente de Asociación Argentina de Psiquiatras amigas de mi corazón ademas mañana las espero ya viviendo disfruta disfruta me voy a comer ahora son las nueve y media acá se cierra todo a la una me voy a comer con estos anfitriones que fue Carlitos Fine y Guillermo Rosales que me prestaron su casa su internet me hicieron un estudio que creo que voy a venir acá todos los días todos los días y ya está armado claro ya está con una copita y te dan copitas todo gracias Gaby en nombre de las rubias un placer chicas las adoro las veo esta noche nosotros también gracias 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 público querido muchísimas gracias gracias Zoom gracias Lau que es nuestra nueva productora Rodo que estuvo un rato Lau que va a estar reemplazando a Judith un tiempo que está de vacaciones Judith beso enorme que sé que nos estás viendo es todo el equipo de KZO que lo queremos muchísimo a control estoy feliz de haber vuelto de estar con ustedes de reírnos de ponernos serias y ser un servicio para la sociedad gracias gracias a todos hasta mañana chau 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 chau